Buenas noches amigas y amigos y bienvenidos una vez más aquí a Bohemia en cuarentena número 3 con Chubito Muñoz aquí desde el C-Studio y nada, ya como ven nos hemos apoderado nuevamente de la página de Culebro Mendoza déjame chequear aquí para ir viendo su mensaje y contestando las preguntas que tengan un momentito por aquí vamos a ver si estamos aquí ya esperando que se conecte cierta gente y ya como ustedes pueden observar estoy aquí rodeado de dos personas más o sea que el presupuesto subió señoras y señores ya estamos ¡Conseguí guitarrista! estamos aquí listos para presentar esta bohemia que la hacemos con mucho respeto para todos ustedes como todos los artistas que han estado haciendo sus lives en esto de la pandemia y han estado ofreciendo su talento para hacer lo que les gusta hacer y a la vez entretener a la gente que mucha gente que todavía está en su casa y que está en esa desesperación pues esto también les ayuda un poco a olvidarse de este revolucionario que de hecho como un consejo hemos visto mucha gente en la calle y yo que abrieron los negocios la cosa ya se expandió un poco pero esto no se desapareció hace de la nada vamos a mantener los protocolos de seguridad que he visto un montón de personas por ahí chinchorreando así normal como si nada y pues un consejo si va a usar, va a chinchorrear y va a comer ajo con la mascarilla no se la ponga bueno vamos a ver quienes están por aquí y aquí está mira un saludo a Antonia Antonia saludos saludos a Nicole Nicole Marie que siempre está por ahí saludos a Isa de la Paz a Ita Ruiz a este Gladys Cortés que ya están por ahí así que nada vamos a empezar con un tema un tema de bohemia a bohemia pero lo modernizamos un poco y este tema es tema perdón perdón vida de mi vida y dice así para ir calentando los motores no te quiero maestro perdón vida de mi vida perdón perdón si es que te he faltado perdón cariñito amado ángel adorado dame tu perdón dame tu perdón jamás habrá quien se pare jamás de tu amor y el mío ¿Por qué si adorarte ansío es que el amor mío pide tu perdón? Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón Tú eres la esperanza de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión Ven canta mis amores con un poco de amor, con un poco de amor Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón Tú eres la esperanza de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión Ven canta mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Mi pobre corazón Mi pobre corazón ¡Eso! Bueno, señoras y señores, ya vamos a presentar aquí a nuestros compañeros musicales de hoy En este lado se encuentra Alías Michel Allá está la fanaticada, contenta Por este lado Sebastián Carlos, señores y señores Acá en la guitarra y en las voces Vamos a ver quiénes están aquí Mira, está Cándida Ortiz Saludos a Cándida A Fernando Carrión A Ana de Jesús Está Zayda García Vivian Muñoz, mi hermanita Está viendo aquí el live A Carlos López Ana de Jesús Que ya sacó su botellita de vino Así que así mismo lo pueden hacer Margarita Guayo Saludos allá Rafael Colón Rivera Saludos a José Castro Geli Que están por ahí Ya se... Denle en chat Denle en chat Para que la gente se vaya conectando Víctor Negrón Mara Nazario Janet Cosme Así que Vamos a seguir A nosotros nos gusta Cantar diferentes cosas Este tema No es muy de bohemia Este tema es ya de Un tema de los 80 Yo creo que esto fue de las primeras canciones Que Ricardo Montaner Popularizó Allá cuando Ya éramos un poco más jóvenes En el área de los 80 Phil Collins Journey Todo ese tipo de cantantes Este Y en el lado de acá Pues se encontraba A Ricardo Montaner Bastante pegado Con unos diferentes temas Y este tema Se llama Solo con un beso Y Nunca lo he cantado Pero lo voy a tratar Esta vez Y dice Jure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé Qué has hecho en mí Es tu veneno Que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir Como estremeces Todo mi cuerpo Y tú bien sabes Que no fui yo No es culpable La situación Que quede claro Por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura Entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina Con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega Todo Sin pedirme nada Solo que la ame La que en el silencio Lo da todo en mí Solo Con un beso Quisiera vestir Tu cuerpo De caricias Que llevo dentro Y disfrutar Un poco más Hasta perderme Por un momento Y tú bien sabes Que no fui yo No es culpable La situación Que quede claro Por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura Entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina Con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega Todo Sin pedirme nada Solo que la ame La que en silencio Lo da todo en mí Solo Con un beso Solo Por un beso Solo Eso A ver María Ya chequé buena esa canción De Ricardo Montaré Solo con un beso Este Aquí cantando Estrelando canciones Que nunca hemos cantado Este Queremos darle las gracias A todas las personas Que están Y que siempre han estado Apoyando ahí Y que han estado apoyando La página de Culebro Mendoza Que pues ha tenido Un boom En estos últimos meses Y a todos los que Han seguido siempre Las entrevistas Las entrevistas De Culebro Mendoza Las pueden ver En YouTube Las pueden ver aquí En la página de él también Este Y va a seguir haciendo entrevistas Este Pero gracias por el apoyo De siempre Y gracias por el apoyo A todos los compañeros A Edith Encarnación Hizo Ahorita a las cuatro Una bohemia espectacular Como ella solo sabe hacerlo Este ¿Qué les puedo decir? Talento de sobra Edith Encarnación Una de las voces Más privilegiadas De este país Músico Cantante Compositora Reglista Directora musical Olvídate Y no sigo Porque son un montón de cosas Este Pero hoy es un domingo musical Estamos nosotros aquí Y a las ocho Está Silverio Silverio Pérez Que es el que nos ha puesto A todos A hacer live Nos convenció De que hiciéramos estas cosas Y le estamos cogiendo el gustito Vamos a ver Quienes más Está por aquí Gladys Rodríguez Está Salvador Velázquez Está Sonya Berríos Está Alicia Gerena Lleras Está por aquí también Saludos a Manny Tridá Que está viendo Manny Otro maestro de la música Está Iris Mirta Fradera Saludos de Pensilvania Nos están viendo Este Saludos de Estía y Bonito A María Esparra Y Marisa Medina Bueno la próxima canción Vamos a ver cual Las próximas canciones Oh espérate Si vamos a Vamos con Aquí con Alice Mitchell La cantante Residente De esta casa Que este Para Para demostrar También unos dotes En el otro idioma Los que yo no tengo Don Beluterio va a estar contento Con este tema Y este tema Se llama Close to you Para todas esas personas Que les gustaba Los carpenters Alice va a interpretar Un tema De los carpenters Close to you Adelante Why do birds Suddenly appear Every time You are near Just like me You want to be Close to you Why do stars Far down from the sky Every time You walk by Just like me They love to be Close to you On the day That you were born The angels Got together And decided To create A dream Come true So they Sprinkled Blue dust In your hair Golden star Lighting Your eyes Blue That is why All the girls In town Follow you All around Just like me They're known to be Close to you La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos. Bueno, pues vamos a continuar con esta velada. La próxima canción es un tema que me gusta cantar y lo hice en la última. Pero quiero hacerla de nuevo porque ahora tengo un buen guitarrito. Así que esta canción es de José Feliciano. Se titula No podrás olvidar. Y dice así. No podrás olvidar jamás un amor como el mío. Jamás que llenó tu vacío tu momento tu ansiedad. No podrás olvidar jamás un amor como el mío. Amás sin llanto ni pena hoy te alejas sin piedad sin piedad volveré alguna vez a querer y a no perder la verdad la verdad está en mi corazón que está en mi corazón ya tú ves yo supe amar volveré alguna vez a querer y a no perder solo fui solo fui una aventura más y algún día llorarás no podrás olvidar jamás un amor un amor como el mío jamás desafiaste al destino y hay un precio y hay un precio que pagar volveré 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 vez a querer y a no perder solo fui solo fui una aventura una aventura y algún día llorarás 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 volveré alguna vez a querer y a no perder solo fui solo fui solo fui una aventura más y algún día y algún día y algún día llorarás y algún día llorarás y algún día o qué vida tú no vas a llorar mungkin y algún día llorarás tú vas a llorar porque nunca me podrás olvidar tú vas a llorar tú vas a llorar Tú vas a llorar Cuando puedas conseguir un celular Para hacer aquí un temita Sí, la productora se encuentra aquí detrás Déjame pasar por aquí frente, perdón ¿Puérdete ahí la letra? Es lo que yo hablo un poco con la gente aquí Gracias a Ian Maldonado A Edith de Encarnación llegó, Maidita Saludos Esos que estaban recogiendo Sí, es que ahí hay mucho equipo Y ustedes son un cuadro Saludos a Javier Orsini A Rosy Amador A Bethsaida Rivera Sánchez A Maribel Fruza Que está por ahí, saludos a Maribel Ahí está, Edith, vamos a tener que hacer una Todos juntos, olvídate Con hacerle el bandón completo Nos ponemos mascarilla Y después, olvídate Arrancamos a cantar Y Dios nos coja confesado Está, este Félix Rivera Saludos a Ivón López López A Fernando Carrión Este, gracias, gracias a todos Por sus comentarios A Tato, Tato Sánchez Saludos a Tato Sánchez Es nuestro compañero Excelente pianista Excelente arreglista Y técnico de estudio también Excelente persona Este, y se pasa muy bien con él Va a estar sufriendo Porque, pues, en los próximos meses No va a poder montarse un crucero Y pedir dos salmones Completos Pero en algún momento Llegará Tato En algún momento Este, dice Saludos para todos Está Zenaida Cosme Saludos Zenaida Está Débora Nieves Está también Este Iris Cubano Está Jenny Fernández Mira, aquí está Dice, vamos allá Así que vamos Vamos a montarlo Olvídate Fecha, fecha Eso mismo Hay que ponerle fecha Solamente hay que ponerle fecha Bueno Este, ya ¿Apareció la letra? Sí ¿Te acuerdas? Vamos a ver Esta es la que es la Exacto, exacto La que es la Vamos a ver este tema Que llegando aquí se nos perdió Parece que cogió por otro lado Sí Este, pero, nada Va a quedar, va a quedar Este tema es un tema de Rosario Bueno, no hay de Rosario Bueno, la cantante Rosario Pero ella la interpreta Ella la interpreta Este Y se llama Parece que fue ayer Parece que fue ayer Y este tema le gusta mucho a Alias Y a Alias Le gusta cantarlo Así que vamos allá Alias Michelle Parece que fue ayer Parece que fue ayer Cuando nos conocimos Cuando nos conocimos La voz La letra Ok, vamos a comenzar de nuevo Parece que fue ayer Parece que fue ayer Cuando nos conocimos Cuando nos conocimos No te puedo negar No te puedo negar No te puedo despertarnos De pronto formas parte de un pasado Al mismo tiempo Al mismo tiempo dulce Parece que fue ayer Parece que fue ayer Que tanto nos quisimos Que tanto nos quisimos Saludos a Kimberly Fabiola Alva De Somoano Bella Alias Muñoz Dice aquí Dice este Muchos aplausos Muchos aplausos Vivianet Vega Is watching Saludos a Vivianet Eso está Muchacha Ya pronto Ya pronto llega Bueno Bueno y como Como de aquí vamos De una cosa a la otra Y no importa Que tema Tocamos romántico Tocamos inglés Tocamos español Este hombre es fanático De los Beatles Así que para todos Los fanáticos De los Beatles Con ustedes El tema ¿Cuál es el tema? I want to hold your hand Sebastián Carlos Ah Tuya Yo voy a hacer la letra Por ese caso Ok Ok Si solicitamos la letra Solicitamos la letra Para adquirir Aquí está Javi Todas las banderas Oh yeah When I say that something I think you'll understand When I say that something I want to hold your hand I want to hold your hand I want to hold your hand Oh please Say to me Say to me You'll let me be your man Oh please Say to me You'll let me hold your hand 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 You'll hello And when I touch you I'll never hope you No ¡Suscríbete al canal! 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 Se llama Lo que no fue, no será. Me gusta cantarla también. Así que el que se la sepa, canta a tu pulmón allí en su casa. Y dice así. En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas. Fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue tan poco y para mí siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo. Porque me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció el flujo anhelado. Y lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. Vete a volar a otro cielo. Y deja abierta tu jaula. Tal vez otro álbum caiga. Dejame encender la luz. No quiero nada. Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofreces, para que yo aquí me quede. Pero sin amarte ya, que ganaría. Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. 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 De tu alfín te déjase. Vete a volar a otro cielo. Y deja abierta tu jaula. Vete a volar a otro cielo. No tengo nada que darte. No tengo nada que darte. Pero dale. Debe ver. Debe ver. Debe ver. Debe ver. de José José lo que no fue no será Ave María estamos gozando aquí recuerden ya me contó ya vamos recuerden que a las 8 a las 8 puntos empieza Silverio con su bohemia en su página oficial de Silverio su fanpage creo que se llama canciones de rabia Silverio se va a poner rabioso hoy este ya saben lo pueden lo pueden ver a las 8 así que estamos timeando aquí para no pasarnos saludos a Carlos Ortiz a Fernando Ortiz a Alicia Gerena Ramón Ortiz dice no sabía que le sometías a la bohemia si eso eso es lo que le someten no sabía que le someten culebro culebro está por el lado este Eileen Vázquez saludos Eileen Vázquez Maripilli sigue aplaudiendo sigue aplaudiendo ven sigue aplaudiendo este bueno mucha gente mucha gente que está aquí con nosotros recuerden cuando se acabe esto le pueden dar share y pueden este los que los que estén después viendo la página de culebro también le pueden dar like a mi página Jesús Chubito Muñoz el fanpage se escribe así mismo así mismo como está Jesús Chubito Muñoz lo pueden encontrar así que vamos para un tema este tema también me gusta cantarlo este tema es de Ovi Bermúdez lo popularizó en no sé si fue finales de los 90 o los 2000 por ahí por ahí este y este tema se llama antes Más y más tiene que llegar este día donde apostaría yo toda mi vida por amarte y por hablarte otra vez de lo que diablos sea feliz y todo mi tiempo si con mis errores ahora estoy sufriendo quisiera regresar pero antes de andar y salir de tu vida y salir de tu vida y andar solas quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos tu cuerpo antes de olvidar quisiera llorarte una vez más y soñarte antes del libro cerrar quisiera contarte que no me gustó su final antes no se imaginé que llegaría a perderte y de un día tan seguro de tenerte pero ves mi vida que no fue así lo que rayos ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo no se imaginé no se imaginé pero antes de andar y salir de tu vida y andar solas quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos tu cuerpo antes de olvidar quisiera llorarte una vez más una vez más y soñarte antes de olvidar quisiera llorarte quisiera llorarte una vez más y soñarte antes de olvidar quisiera contarte pero me gustó pero me gustó su final antes y soñarte y soñarte y soñarte y soñarte y soñarte y soñarte pero me gustó y soñarte y soñarte y soñarte los otros días hizo un live una cosa espectacular ¿cómo es? de ahí bonito de ahí bonito también oye pues mira de ahí bonito salen los cantantes y los músicos chévere este bueno ya estamos terminando señores y señores gracias a todos por haber estado aquí este conectados a la distancia pero cerca vamos a ver quiénes más se conectaron por aquí Wilson Segarra mira dice el trío número uno de la cuarentena gracias gracias Wilson Iván Caraballo tremendo saludos Iván Caraballo de Trujillo me está escribiendo de Trujillo Orlando Cantares Iván López López Denis Rodríguez saludos para ella Meche Montalvo wow mucha gente que está aquí conectada así que vamos a cantar nosotros vamos como yo te digo de una cosa a otra este tema este tema siempre también nos gusta cantarlo de Roy Brown esto es Borico en la Luna para todos aquellos que se lo sepan también pueden cantar gritar salir al balcón de su casa y cantar con nosotros así que mira mira nos saludan desde Kissimmee así que desde Kissimmee los boricuas estamos regados por todos sitios y estamos conectados por el internet pero siempre siempre aunque estemos lejos aunque estemos en China aunque estemos en Australia siempre decimos que somos boricuas así que para todos ustedes Borico en la Luna que son besos a su orilla una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar pero no suena llorar la tuya tuve y morir de ese llanto yo nací por la lluvia la fiela y por la larga esperan de recobrar lo que perdí a un cielo que se hacía más feo más más volado a Nueva York se acercaba un peón de las marías con la esperanza de su guía de un largo día volver pero antes lo hizo nacer y de tanto trabajar se quedó sin regresar me vento en un taller ser yo soy tú y soy hijo del sudor fue mi abuelo El amor único en mi residuo Del recuerdo siempre fijo En aquel cristal del llanto Como químera en el encanto Un cuerpo rico de un sueño Yo soy cuerpo riqueño sin nada Pero soy un quebranto Y el hecho que me despienta Que se ande muy derecho No sea que el romano estrecho de un agua Pague la cuenta Pues según alguien me cuenta Dicen que la luna es una Sea del mar o sea montuna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna La, 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 la haber asistido esta noche aquí al recital Bohemia en Cuarentena 3, recuerden que ahora a las 8, ya mismo son las 8, ¿verdad? Empieza el live de Silverio Pérez con rabia, así que no sé que nos espera Silverio Pérez que está rabioso hoy, pero averígüenlo en su página de Facebook, Silverio Pérez Facebook, así que muchas gracias, gracias a Sebastián, Sebastián, Carlos, señoras y señores, gracias al IES Michel y este observador Chubuito Muñoz, nos despedimos hasta la próxima ocasión, a lo mejor hacemos otro próximo live, nos vemos.